¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión le vamos a presentar a usted los trabajos que acaban de ser distinguidos con el Premio Nobel de Medicina o Fisiología de este año 2020. Los ganadores de este premio son Harvey Alter, Charles Rice y Michael Houghton, los tres como consecuencia de los estudios que realizaron sobre una enfermedad que ahora es reconocida como una de las más importantes del mundo moderno, la hepatitis C, que causa alrededor de 400.000 muertes cada año como consecuencia de problemas hepáticos, principalmente cirrosis y cáncer. Se estima que el 3% de la población mundial está infectada con este virus, el virus de la hepatitis C. La hepatitis es cualquier mal que puede producir una inflamación notable en el hígado. El hígado es un órgano especialmente complejo que, entre otras cosas, controla la química sanguínea. El hígado es responsable por liberar azúcar, por ejemplo, en forma de glucosa, que sirve de combustible para todas las células de nuestro cuerpo. Y para eso va estimando, por medio de señales químicas, cuáles son las necesidades de las células del cuerpo. El hígado tiene un mecanismo de señalización muy complicado que involucra señales químicas que vienen de distintas partes del cuerpo, incluyendo el cerebro, y que sirven para que el hígado determine, metafóricamente hablando, desde luego, en qué momento se debe aumentar o disminuir la liberación de glucosa a la sangre. Y esa es una de las muchas cosas que tiene que hacer el hígado. Si usted revisa la literatura médica de casi cualquier medicamento, encontrará que el hígado siempre es mencionado, porque es uno de los principales controladores de los contenidos de la sangre. Así que cualquier cosa que llega a la sangre llama la atención del hígado y puede ser procesado por el hígado mismo. Muchos medicamentos son metabolizados, son destruidos por el hígado. Y es por eso que muchas cosas que comemos, sea comida, sea medicamentos, muchas cosas que nos metemos al cuerpo, de hecho prácticamente cualquier cosa, desde alimentos hasta incluso sustancias prohibidas, acaban afectando de alguna manera al hígado. Y es por eso que una enfermedad en el hígado puede poner en riesgo la vida con mucha rapidez. Tiene tiempo que sabemos que algunas formas de hepatitis, de hecho las más comunes, son producidas por un agente infeccioso, por algo que se puede contagiar. Ya se habían identificado dos tipos de variedades de hepatitis en la década de los setentas, cuando comienza la historia que ahora es distinguida con el premio Nobel. La hepatitis A normalmente no deja secuelas. La adquiere usted por comer lo que no debe, comida contaminada con residuos microscópicos de heces fecales de personas enfermas, por no lavarse bien las manos, etcétera, etcétera. Es una enfermedad que normalmente entra por la boca. Produce una inflamación bastante tangible en el hígado que puede durar varias semanas y durante ese tiempo la persona se va a sentir débil, va a tener probablemente dolor en la zona del hígado y va a tener otros síntomas y va a tener que guardar cama. Al cabo de un tiempo, antes de la década de los setentas, algunos investigadores se dieron cuenta que hay otra forma de hepatitis que también puede producir inflamación del hígado, que a veces, cuando menos en apariencia es menos seria, la hepatitis B puede producir molestias parecidas a las de la hepatitis A, pero a veces son menores, son suaves. Solo que en un cierto porcentaje de casos, las personas que tienen hepatitis B no eliminan al virus y el virus sigue atacando al hígado poco a poco hasta empezar a destruirlo. Esta condición se conoce como cirrosis. Hay distintas variedades de cirrosis y si no se controla es mortal. También las alteraciones celulares que produce el virus de la hepatitis B pueden llegar a desembocar en cáncer. Esto sucede en una fracción relativamente minoritaria de los casos de hepatitis B. Muchos casos de hepatitis B ni siquiera se registran porque la enfermedad muchas veces es ligera y el cuerpo elimina la enfermedad. En la década de los 70, uno de los investigadores, Harvey Alter, se puso a estudiar la transmisión de la hepatitis como consecuencia de la transfusión por sangre. En aquella época, y de hecho todavía en la actualidad, le preguntan a usted si va a donar sangre, si ha tenido hepatitis. En caso de que responda usted que sí, se le van a hacer algunas pruebas para ver si su sangre no tiene todavía el virus. Si no tiene usted, por ejemplo, hepatitis B. Esta transmisión por suero es especialmente efectiva. Cuando usted le inyecta el suero, la sangre de otra persona a un enfermo y esa sangre que está usted transfundiendo tiene virus, la probabilidad es altísima de que ese virus logre desarrollarse en el cuerpo de la persona que recibe la transfusión. Esto pasa con muchas enfermedades, incluyendo el SIDA. Por ejemplo, parece ser que algunas personas importantes, entre ellas Isaac Asimov, recibieron transfusiones de sangre como parte del tratamiento para una enfermedad diferente. Asimov tuvo cáncer y murió de ello. Durante una transfusión parece que se contagió de SIDA en la época en la que no se entendía bien cuáles eran las formas de transmisión de SIDA. De hecho, apenas se comenzaba a entender la enfermedad. Bueno, en la década de los 70 ya se sabía de algunas enfermedades que se pueden pasar por transfusiones de sangre y ese es el trabajo que hace el doctor Alter. Ya se sabía de la existencia de la hepatitis A y de la hepatitis B. Como consecuencia de una serie de trabajos bastante interesantes, brillantes, el doctor Alter, con las técnicas que ahora consideramos primitivas de la década de los 70, logró distinguir una tercera forma de la enfermedad que se parece mucho a la segunda. La hepatitis, al principio se le llamó hepatitis no A, no B. Era una forma de hepatitis que se parecía a la hepatitis B, pero que parecía ser más peligrosa. La gente que contraía esta enfermedad casi nunca la eliminaba del cuerpo, a diferencia de la hepatitis B, en donde una fracción importante de la gente que se infecta no sufre una enfermedad fuerte y se deshace del virus. Con este nuevo virus que se comportaba de una manera similar al de la hepatitis B, porque muchas veces no producía una enfermedad grave, el cuerpo reaccionaba de manera diferente, no la eliminaba. Y poco a poco, con la acumulación de historias clínicas, una vez que fue posible identificar esta nueva forma de hepatitis, que le digo inicialmente se llamaba hepatitis que no A, no B, ya luego le pusieron hepatitis C, fue posible establecer que esta enfermedad es especialmente peligrosa, que en un porcentaje muy alto de los casos la enfermedad parece desaparecer, pero sigue destruyendo al hígado y al cabo de unos 10 o 20 años puede producir cirrosis o cáncer, con una alta probabilidad. Este es el trabajo, la contribución que hizo el doctor Alter, el descubrimiento mismo del virus, que fue, le digo, un trabajo bastante complicado, porque se parecía mucho a la hepatitis B y las técnicas moleculares de aquella época eran realmente cavernícolas, en relación a las técnicas actuales. El doctor Michael Houghton, H-O-U-G-H-T-O-N, trabajaba en una compañía de ingeniería genética y él y sus colegas lograron identificar al virus partiendo de material genético de chimpancés que habían sido infectados por la enfermedad que había sido detectada por el doctor Alter. Con las técnicas de la época era posible aislar un poco de sangre de personas enfermas y concentrar en esa sangre el virus que les estaba generando la enfermedad. Luego se intentaba inyectar esa enfermedad, ese líquido cargado con virus, en animales de laboratorio, por ejemplo ratoncitos, por ejemplo hámsters, por ejemplo simios. Se logró infectar a simios con esta enfermedad humana, eso es muy importante porque eso permite trabajar en laboratorio con animales genéticamente estandarizados. Si usted logra infectar a un ratón es una buena noticia porque estos ratones de laboratorio son criados en condiciones muy especiales y usted puede tener centenares o miles de ratones genéticamente idénticos. Entonces si usted tiene una posible vacuna puede inyectarle a la mitad de sus ratoncitos la vacuna, a la otra mitad les inyecta un placebo y a todos les inyecta el virus. Como ella sabe que el virus le pega a esos ratoncitos, si la mitad de los ratoncitos no se infecta y esos ratoncitos son los que reciben la vacuna, ya tiene usted motivos para estar muy contento. Bueno, pues el doctor Houghton y sus colegas empezaron a enfermar monos, esto les permitió producir grandes cantidades de suero de mono cargado con virus y eso les permitió aislar una cantidad suficientemente grande de estos virus como para someterlos a las técnicas de secuenciación genética que había en aquella época, que también eran muy limitadas, muy pedestres. Con esto el doctor Houghton logró, el doctor Alter, para comenzar, identifica la enfermedad y la identifica como una enfermedad infecciosa que se puede transmitir por transfusión de sangre. El doctor Houghton, basándose en el trabajo del doctor Alter, logra aislar al virus, verlo al microscopio electrónico y someterlo a una técnica de secuenciación genética. Con esto quedó demostrado que se trataba de un tipo de virus fundamentalmente diferente al virus de la hepatitis B o a cualquier otro virus conocido hasta ese momento. Fue entonces cuando ya recibió su nombre formal, hepatitis C. Antes de esto solamente existía el trabajo del doctor Alter que identificaba una nueva enfermedad que se podía transmitir fácilmente por transfusiones sanguíneas, pero nadie sabía si se trataba de una variante de la hepatitis B o era un virus completamente nuevo. Ese trabajo lo hace el doctor Houghton. Y el tercer investigador que recibe el premio Nobel, Charles Rice, que entonces trabajaba en la Universidad de Washington, utilizó técnicas de ingeniería genética para estudiar elementos cruciales del genoma de la hepatitis C. En particular, el trabajo que se hizo en aquella época permitió determinar qué tramo del material genético de este virus es el responsable por la capacidad que tiene el virus para replicarse. Esto resultó especialmente importante un poco más adelante. Ahorita lo voy a explicar. El trabajo mismo es realmente notable. En aquella época, el obtener, solamente el cultivar suficiente virus para poderlo concentrar y tener suficientes copias de virus en un frasquito, sería una gotita pequeña, como para poder hacer estudios genéticos con él, era un verdadero triunfo. Para estudiar los genes de un ser humano no le basta a usted una sola célula. Bueno, en la actualidad ya se podría hacer con una sola célula gracias a técnicas que se desarrollaron a finales del siglo XX. Por ejemplo, la reacción en cadena de la polimerasa, que le permite a usted meter una muestrita de ADN o de ARN y al cabo de pocas horas este mecanismo, la reacción en cadena de la polimerasa, le fabrica millones de millones de millones de millones de copias. Para poder obtener la secuencia genética de un tramo de ADN o de ARN, necesita usted hacer muchísimas copias, someterlos a un tratamiento químico que las rompe y estudiar los pedacitos. Luego, con la ayuda de una computadora, usted puede empatar esos pedacitos y puede reconstruir la secuencia completa de ADN o de ARN. No es posible, cuando menos de momento, hacerlo de manera rápida y confiable con secuencias completas. Tiene usted que romper en cachitos el material genético y estudiar cada cachito aparte. Y luego, ese rompecabizas, lo ensambla usted con la ayuda de una computadora y acaba usted con la lista completa de la información genética de un virus. En aquella época, no existía la reacción en cadena de la polimerasa ni otros mecanismos que permitieran aumentar el número de copias de virus que hay en una muestra. Entonces, de arranque, obtener suficiente virus para empezar a trabajar era un trabajo escandalosamente pesado. Y luego, el proceso de sacar la secuencia genética del virus en aquella época era terriblemente lento. Era un trabajo que requería de mucho esfuerzo, de mucha paciencia y de mucho talento. Y por cierto, el doctor Alter, la primera persona que mencionamos, comentó recientemente en una conferencia de prensa a la que fue convocado después de que se supo que había sido designado para recibir el premio Nobel, dijo, bueno, es que este tipo de trabajo muy lento, muy minucioso, muy castigado físicamente, hay que estar horas y horas y horas en el laboratorio durante días y días y días, ya no hay quien lo haga en la actualidad. Porque hay tan poco dinero para la investigación y hay tanta competencia que los equipos de investigación tienen que estar publicando trabajos rápidamente para llamar la atención lo suficiente para que les den dinero para trabajar. Entonces, los únicos trabajos que se hacen son los trabajos facilitos, los trabajos complicados y lentos, los más tediosos y aburridos, que muchas veces son los más fructíferos, prácticamente nadie quiere hacerlos porque es un suicidio profesional. No hay forma de garantizar siquiera que va a tener unos fondos suficientes para terminar ese estudio y una vez que lo termine, a menos que la publicación sea así muy espectacular, va a ser difícil conseguir fondos para hacer el siguiente trabajo. Y este es un problema realmente grave que ha afectado la investigación sobre COVID-19, que ha afectado el desarrollo de nuevas tecnologías genéticas que nos permitan generar más alimentos y al mismo tiempo reducir el impacto ambiental de nuestras actividades. Ha afectado seriamente nuestra posibilidad de desarrollar una vacuna universal contra la gripe, una vacuna contra el SIDA, entender el origen del universo. Toda la ciencia está funcionando mal porque como hay muy poco dinero, la competencia se vuelve muy fuerte y generalmente gana la competencia el que publica muchos trabajos aunque sean mediocres. Los trabajos buenos que toman tiempo no reciben la misma atención. Hay que pensar que Einstein le tomó varios años de trabajo directo y varias décadas de pensamiento el desarrollar la teoría de la relatividad. Bueno, el trabajo de estos investigadores fue lo suficientemente minucioso no solamente para determinar la existencia de esta enfermedad, para determinar a la gente causal y para determinar cuáles eran los segmentos genéticos cruciales que le permiten a este virus causar infección en el hígado. Gracias a la información que generó este equipo fue posible desarrollar un medicamento, bueno, una serie de medicamentos que permiten ahora curar esta enfermedad. El primer tratamiento que apareció contra la hepatitis C involucra una sustancia que pertenece a una familia que hemos mencionado mucho, el interferón. Hay una sustancia particular, el interferón alfa, que bloquea el proceso de funcionamiento de los virus. El interferón alfa le señala al cuerpo que existe una infección que merece atención. La hepatitis C puede progresar a lo largo de años porque el sistema inmune prácticamente no la detecta. Si usted mezcla una terapia de interferón alfa y de ribavirina, que es un medicamento que interfiere con la reproducción de algunos virus, puede curar aproximadamente a la mitad de las personas que tienen hepatitis C. Es un tratamiento costoso, y puede tener un efecto severo en el organismo. Puede producir fatiga, anemia y una depresión clínica grave que puede llegar a tener malas consecuencias. En pocas palabras, no es un tratamiento muy recomendable que digamos. En el 2011 y también como consecuencia del trabajo de estos investigadores, fueron anunciados los otros medicamentos combinados pueden curar a más del 75% de las personas enfermas. Es un tratamiento que funciona bastante bien. El problema es que este cóctel de medicamentos hay que tomarlo por entre 8 y 12 semanas y el costo total del medicamento podría llegar a 10 mil dólares en la actualidad. Ese es uno de los peligros de permitir que sean las empresas privadas las que hagan investigación a largo plazo, que son las únicas entidades que en la actualidad pueden tener el dinero suficiente para sostener un proyecto de investigación interesante pero que avanza lentamente. Algo que en realidad deberían sostener las universidades no debería tratarse a la ciencia como si fuera un ambiente productivo cualquiera en donde se pone a competir a los científicos para ver quién genera más en menos tiempo. Eso está dañando seriamente la investigación científica y eso está dañando seriamente nuestros bolsillos. Si este trabajo se hubiera hecho en universidades públicas las características de los medicamentos que pueden curar la hepatitis C serían también públicas y los podría fabricar cualquier empresa y el costo sería mucho mucho menor. Y lo mismo se puede decir para ingeniería genética transgénicos y muchas otras técnicas que se han ganado mala fama no porque sean peligrosas en sí mismas sino por el uso que se le da en empresas privadas que son las le digo las que sí tienen la inteligencia y el dinero para invertir a largo plazo en la ciencia. Bueno gracias al trabajo de estos investigadores también empiezan a adivinarse los procesos que hay que realizar para crear una vacuna pero de nuevo hay poco dinero para el trabajo. Si se llega a desarrollar una vacuna se podría cumplir la meta tentativa que ha establecido la Organización Mundial de la Salud de erradicar la hepatitis C para el año 2030. esto le podría salvar la vida a millones de personas y todo esto como consecuencia del trabajo de estas tres personas. El premio Nobel se le otorga a la gente que hace algún descubrimiento crucial sobre la estructura del universo o a una persona o personas que realizan un trabajo que mejora en mucho la calidad de vida de la sociedad humana en las categorías que consideró Alfredo Nobel. Definitivamente estos investigadores se merecen el premio Nobel por el trabajo que hicieron sobre la hepatitis C y que nos ha permitido identificar, caracterizar y ahora curar una enfermedad que antes mataba a centenares de miles de personas cada año en todo el planeta en forma silenciosa. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.elexport.com explicador.net Las redes sociales de siempre Twitter Enrique Guión Bajo Gannem Facebook Enrique Gannem sitio oficial Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon El Explicador Enrique Gannem y en Paypal El Explicador Patrocinio arroba gmail.com Gracias a los cuales sostenemos este espacio Finalmente El Explicador Siempre Somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem Gracias 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 por ver el video.